Por segunda semana consecutiva, las gasolinas bajarán este domingo 19 de enero, mientras que el diésel dará un respiro tras cinco incrementos consecutivos. Gisela Canales de la agencia consultora Dele Pesos a Sus Pesos hace una valoración del vaivén de los precios. En lo que va del año, realmente hemos tenido un par de bajas con la gasolina y esta es la primera baja con el diésel que se aplicó este fin de semana. Llevábamos cuatro alzas consecutivas en el caso de las dos gasolinas y cinco en el caso del diésel. Entonces, definitivamente esto es algo que resienten los consumidores y por eso es que tienen que tomar medidas a lo interno de sus hogares y a la misma hora de conducir, porque muchas veces hay ciertos factores que nosotros cometemos como conductores que nos pueden hacer gastar más combustible y si de por sí el combustible se encarece, ahí es donde gastamos mucho más y nos desequilibra otro tipo de gastos que podamos tener. Estaba viendo el comparativo del año pasado, por ejemplo, el 21 de enero del año pasado la gasolina regular estaba a 28.32. Ahorita estamos hablando que está alrededor de los 33 Córdobas. Entonces, recuerden que los precios no son regulados, entonces cada estación de servicio puede variar más o menos según la tendencia. Entonces, sí se siente en comparación con, por ejemplo, el año pasado, a pesar que hay un factor del tipo de cambio. O sea, recordemos que los precios de este tipo de productos están dolarizados, los importamos, entonces se tiene que aplicar la tasa de cambio de la fecha. Entonces, ya de por sí eso te incrementa porque tenemos un sistema de deslizamiento de la moneda hasta el 31 de octubre del año pasado, 5% y a partir del 1 de noviembre, 3%. Pero aún así, siempre ya sabes que eso te va a incrementar o te va a variar el precio de un producto que se importó en dólares. La experta afirma que según el comportamiento de los precios internacionales de los derivados del petróleo, este fin de semana todos los precios deberían tener una baja ligera, pero esto no siempre se aplica. Nosotros damos seguimiento en Delepes a sus pesos, en conjunto con otro especialista, ese monitoreo de precios internacionales y no siempre lo que ocurre con los precios internacionales se aplica cada fin de semana aquí y cuando se aplica no siempre de la misma manera. Entonces, en el caso de este fin de semana en particular que acaba de pasar, tenemos una variación que sí va, es más congruente con lo que ocurrió a nivel internacional. Sin embargo, hay especialistas en hidrocarburos que han mencionado que hay un rezago en esa aplicación de las tendencias de precios. Estamos claros que no vamos a tener el mismo precio de otro país, pero si por ejemplo los precios internacionales bajan un 5%, esperarías que proporcionalmente aquí también haya un ajuste, al menos en la estructura de costo a lo que corresponde al producto como tal, porque también estamos claros que hay otros factores que pueden variar el precio, como por ejemplo en Nicaragua, las estaciones de servicio nos despachan a alguien, una persona nos atiende y nos llena el tanque, mientras que en otros países es autoservicio, vos tenés que bajarte, entras a la tienda, pagás y vos te servís. Obviamente ahí hay el salario de una persona, sus prestaciones sociales, entre muchos otros factores que encarecen, les suman, van sumando a esa estructura de costo. Sin embargo, continuamos teniendo los precios más caros en Centroamérica y esto tiene que ser una alerta para nosotros los consumidores porque estamos en un momento económico difícil, entonces no podemos malgastar incluyendo el combustible. Si vos ya sabés que mañana vas a pasar por determinado lugar y hoy vas a hacer un mandado en esa zona, mejor espérate mañana o lo que ibas a hacer mañana, hacerlo hoy, planifica tus rutas, revisa la presión de los neumáticos. Muchas veces si no la tenés equilibrada, eso te hace gastar bastante. El aire acondicionado te puede hacer gastar adicional entre un 15 y 20% extra de combustible. Y así podemos mencionar un sinnúmero de cosas que nos hacen gastar más combustible y por ende desembolsar más cada semana o cada quincena. Así que en Dele Peso a Sus Peso pueden encontrar tips para reducir el consumo de combustible, así que les recomiendo que se den una vuelta.